No estoy echando a andar el radio, porque el medio de difusión, que desde que uno se levanta, lo pone y ya está al tanto de todo lo que está pasando en el mundo. Bueno, yo me llamo María Teresa Pérez, yo procedo de mi familia militante comunista. Aprendí desde muy pequeña, el juego con las muñecas era hacer el primero de mayo. Lo hacía el desfile con los muñecos y desde muy pequeña conocí el atropello. Tuvimos que irnos, en casa de un campesino, a la zona de San Joaquín, a donde nos alojaron en el corral de los cerdos. Mi papá fue golpeado por el ejército de Batista, porque él era comunista y tenía una cera del partido allí muy fuerte. Mi mamá fue dándole un mes para dar a la luz. Tuvo que salir de a caballo de noche por los montes, huyendo, porque no íbamos a matar. Desde años teníamos. A los 15 años ya estaba en la lucha del partido. Yo participaba en todas las actividades del partido, en las conferencias, quedaban todos los sábados, un profesor comunista. Y así fui desarrollando mi actitud revolucionaria. Cuando Fidel se embarcó, no nos cogió de sorpresa, porque ya nosotros teníamos experiencia incluso en la lucha clandestina. Yo soy de la lucha clandestina. Me incorporé inmediatamente a las órdenes del Movimiento 26 de Julio, en la zona de San Miguel. Y me incorporé al ejército rebelde. No me alcé, pero tenía una trupe en mi casa. Con tres días, tengo una anécdota, ¿verdad? Con tres días, llegó la gente del CHE a mi casa. Pero los tres días, la jefa del mensajero del CHE, éramos nosotros, porque yo tenía experiencia en la lucha clandestina. Entonces lo disfrazaba para que no lo viera. Él era muy valiente. Yo le ponía ropa manchada de campo para que no lo... Y él bajaba a hacer su trabajo con armas y todo en una java. Le echaba cacao en la java que él portaba. Y así él veía el movimiento del ejército rebelde. ¿Qué significa para ti ser comunista? Lo más grande de mi vida, sí. Mi familia y la lucha revolucionaria. Que gracias a Fidel pudimos verla.